Primera regla de derivada. Derivada de x elevado a n es n por x elevado a n-1. Está ahí bien, ¿no? No. Bueno, vamos a poner ejemplo. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. La derivada de x cubo. La derivada de x cuarta. Y así nos podemos tirar hasta mañana. Si hay un número delante, el número de la refanfinfla. El número sale delante y fuera. Derivada de 3x cuadrado. 3 por 2x. 6x. La derivada de la suma y de la recta. La derivada de cada una de ellas por separado. ¿Vale? La derivada de... x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. ¿Cuánto es? No me diga que es muy larga, ¿eh? No me diga que es muy larga. menos 6x. Menos 6x. Más 4 menos 0. La derivada de un número... Es 0. ¿Qué? Vale. A eso vamos. Pues estas son demasiado fáciles. Entonces voy a poner un ejemplo de cada regla de derivación con la regla de la cadena. ¿Borro? ¿Borro? Esto es para niños chicos. Esto se lo enseño yo a un niño de 5 años. ¿No he visto el vídeo? ¿Es niño de 5 años haciendo el volumen de una esfera? ¿O meteros en YouTube y ya veréis. Lo explica. Lo hace. Con su piso. Cosas. Es increíble. Tipo de funciones. Vamos a dar 2. Pues empezamos por los senos y eso, ¿no? Por ejemplo. Derivada del seno. El coseno. ¿Vale? Y ahora viene lo que a mí me gusta. Que es la regla de la cadena. ¿Vale? Si yo tengo una función compuesta. Por ejemplo. Seno. De x cuadrado. ¿Vale? Es compuesta. Tengo que derivar el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. ¿Vale? Esto sería coseno de x cuadrado por la derivada de la función que está dentro. Esa es la regla de la cadena. Ya está. Sí. Fallo común. La gente pone esto. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Vale? Pero quien pusiera eso. Pues un castigo tiene que tener. ¿Vale? La gente hace. No. No coseno. Se pone coseno y luego la derivada de esto. No. Derivada de la función de fuera. Seno. Coseno. De x cuadrado. Y luego. Lo multiplico por la derivada de la función de dentro. Porque es una función compuesta. Te puedo poner. x cuadrado menos 3x más 5. Me da igual. La derivada de esto es. El coseno. De x cuadrado menos 3x más 5. Por la derivada de x cuadrado menos 3x más 5. Que es 2x menos 3. ¿Vale? O cuidado que esto no está multiplicando a esto. Esto sería esto. Y lo que te dé por eso. Es fácil, ¿no? Que no. Es que no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no, que no. Que la derivada de esto va aquí. Fuera. Que no es. Voy a gritar. Que no es esto, cojones. Que no. No, no se hace más nada. Ya estamos. Las personas y las funciones son iguales. A ti te puede parecer uno feo y a otro le parece guapo. Es que no. Como, por ejemplo. Adrian Brody. ¿No? ¿Cómo es? Adrian Brody. ¿No? Sí, hombre. Es de pianista. No es Adrian Brody. Pues yo tengo una amiga que le encanta y otra que dice que es muy feo. Derivada del coseno, menos seno de X. Hay una investigación donde pusieron a un montón de científicos a ver ecuaciones. Para ver cuáles eran bonitas y cuáles eran feas. Y las que eran bonitas afectaban a la misma zona del cerebro que la que afecta a la música y el arte. Esto es belleza. Es que, claro, hay gente que la valora. Pero a mí me pones una pintura y yo te digo, pues no. Pero esto es belleza. Si yo pongo coseno de, yo qué sé, os voy a pillar, 2 menos 3X más 4X cuadrado, ¿cuál sería la derivada? No lo veo. Me he dicho que no se puede hacer nada. Estoy derivando, ¿no? Iba a decir una maldad, pero no lo voy a decir. Entonces hay que ver por magisterio, ¿no? Menos seno de lo que sea. Y ahora, ¿qué me falta por poner? ¿Y cuál es la derivada de dentro? ¿Bien? Muy bien. Regla de la cadena. Otra. Tangente de X. La derivada de la tangente, ya para liarla más, tiene dos expresiones. Uno partido de seno cuadrado de X y uno más tangente cuadrado de X. ¿Cuál os gusta más? Hay que elegir. Hay que elegir. Sí. La de partido de seno. Pues entonces, la derivada de tangente de... X cuadrado menos 3X más 5. Sería. Sería. Uno partido. Coseno cuadrado. De X cuadrado menos 3X más 5. Por... ¿Qué me falta? ¿Qué es? No lo ve, ¿por qué? Porque estaba en su delante. Ah. Creía que era el estrés. Qué malo. ¿Cómo se puede ser tan mala persona? Y eso se pone arriba, ¿no? Sí, lo puedo poner arriba. Yo es que lo estoy poniendo separado para que se vea esto y luego la... Y luego la otra. Me espero que termine. No. Pero es que son... Hemos visto 3 fórmulas. Ahora las logarítmicas y las exponenciales. Y son 7, 8, 9, 10. 10 fórmulas. ¿Ya? Pero así no son difíciles, pero después de alguna cosa es un poco curiosa. Eh... Difícil es llegar a fin de mes. ¿Qué? Difícil es llegar a fin de mes. Esto no es difícil. ¿Qué? No sé si alguna te servirá o no, pero yo creo que sí también. Te voy a sacar las más difíciles. Pero no son nada difíciles comparar con esas, ¿eh? Mañana por la mañana me pondré a buscar a ver lo que encuentro. ¿Qué? Fíjate tú cómo leemos lo que le interesa. Si pusieras ahí, me debes mil euros, tú verás como nadie me pagaba. Otro tipo de funciones son las exponenciales. ¿Por qué te engañas? ¿Qué? 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 Spiderman fuma. Estas son muy fáciles La derivada de 2 elevado a x Sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 ¿Vale? La voy a complicar un poquito ¿Qué hago con eso? ¿Cómo le llamo? ¿Qué me falta? La puerta está ahí ¿Qué sería? Y ahora ya retorcimiento ¿Vale? 5 elevado a seno de x ¿Qué malo soy? ¿Qué sería? Es el hambre que es sano Muy bien Venga ¿Otra? ¿Otra? La otra es La mejor de todas La derivada de elevado a x ¿Qué es elevado a x? Yo qué sé yo Complicar Derivada de elevado a coseno de x Sería elevado a coseno de x Menos seno de x Estoy intentando meter Primero vamos a las polinómicas Luego vemos un tipo Que son las Trigonométricas o las polinómicas Ahora meto las exponenciales Con las polinómicas y con las trigonométricas Logarítmicas ¿Borro? Para ver interés telar si llega a su hora ¿Vale? Ya, ya ¿Borro? Venga Derivada de logaritmo en base a de x Es 1 partido x Por el logaritmo neperiano de a ¿Vale? ¿Sos así? No tiene mucho que discutir Que le ponga ahí el Entonces esta derivada sería 1 partido Chorizaco Por Logaritmo neperiano de la base Que es 2 Por ¿Qué me falta? Que lo puedo poner arriba si quiero Y yo lo pongo aparte Para que veáis Que es la regla de la cadena Derivo el logaritmo Y luego derivo lo de dentro Derivada del logaritmo en base 5 De coseno de x Sería 1 partido Coseno de x Por logaritmo neperiano de 5 Por la derivada del coseno Que es el menos seno Fácil, ¿no? No tiene nada ¿Porro? ¿Porro? Me falta una Me falta la de arcoseno y eso Pero hoy no las quiero hacer Hoy no quiero hacer el arcoseno ¿Qué hago con eso? Pues sería 1 partido El chorizaco Por la derivada Que sería 2x menos 3 Logaritmo neperiano Del seno de x Sería 1 partido Seno de x Por la derivada del seno Que es el coseno Ahora Dos reglas ¿O no? Una Una choriza Borro Una choriza Sería esta ¿Qué tiene esta de especial? Que no tiene ninguna de las otras que hemos hecho Que son 3 En vez de 1 Entonces hago la derivada del seno Que es el coseno Muy bien Luego hago el logaritmo neperiano Que es 1 partido Lo que sea Y luego lo que sea 2x menos 3 O sea que se aplica en cascada No va a caer Luego la de adentro Más para adentro ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero no está la solución ahí Pues si te ponen lo que tienes que hacer No No vas a caer al principio Míralo ahora Y yo Te voy a preparar Para que lo veas Pero por ahora Por ahora Vas a tener que Pero yo mañana te voy a poner una hojita Donde venga Los cambios Y un par de ejemplos de cada uno Porque son Es que tienes que hacer una tablita Es que te viene Si es par Si es impar Si no sé qué El cambio es este Yo te lo hago Te lo preparo Para que lo tengas en una hoja Porque si no te va a montar un follón Entonces aplícalo Por lo menos sabiendo Aunque te den el cambio Ya veremos el cambio Vamos a hacer vídeo ¿Qué falta? De las derivadas Faltan dos cositas Ahí está La derivada del producto ¿Qué es? Es verdad No he hecho la raíz Que es La derivada del primero Por el segundo sin derivada Más el primero sin derivada Por la derivada del segundo Por ejemplo Una maldad de esta Sería La derivada de la primera Por la segunda sin derivada Más la primera sin derivada Por la derivada de esta No Podría sacar factor común Vamos Tampoco te va a sacar De pobre Y luego La derivada de la división E Derivada de la primera Por la segunda sin derivada Menos la primera sin derivada Por la derivada de la segunda Partido de la segunda al cuadrado V También lo puedo poner Pero Da igual La derivada de esto sería La derivada del coseno Que es el menos c Por la otra sin derivada Ojo cuidado Que esto no es X por X cuadrado X cubo Que gente que es capaz Ponerlo Menos la primera sin derivada Por la derivada de la segunda Partido de la segunda al cuadrado Que sería X cuadrado al cuadrado Que es X cuarta Y me queda Lo que se me ha olvidado De la raíz ¿Vale? Que es un truquillo Vamos a ver La derivada de la raíz Es aplicar esta fórmula Y lo único que cambia Es que Hay que ponerlo en forma exponencial Todas las raíces En forma exponencial Para aplicar la fórmula Es decir X elevado a un medio Pues sería Un medio Por X elevado A un medio menos uno ¿Vale? O sea Un medio Por X elevado Menos un medio X elevado a menos un medio Es Lo puedo poner abajo ¿No? Y esta derivada Si os la tenéis que saber De memoria La derivada De raíz de X Es Uno partido Dos raíz de X Esto ni Potencia Ni nada Ni leche frita en vinagre Esa hay que saber De memoria ¿Cómo dicen los ingleses De memoria? By heart To learn by heart Aprendérselo de corazón Porque ellos entienden Mucho mejor que nosotros Que se aprende con el corazón No con la cabeza Tú aprende lo que te importa No, esto es para Explicar de donde sales Y ahora te pongo esto Y ahora te pongo esto Porque soy una mala persona Estoy revenido contigo No, no, con ella La vida es Te he cogido manía No es más Y eso lo dice mi amiga Es que contigo Si me he enfadado La supuesta Vamos a ver Que la Me he enfadado contigo Yo también Tú que la has contado No, porque la culpa ha sido tuya Yo que intento ayudarte No, tú haces tu derecho Vienes y lo hablas conmigo No se me lo ha contado El profesor Ah, si me he enfadado contigo Muy bonito O sea que Es de los que van contando Mira, está grabado Y en Youtube O sea que ¿Qué es? El que está grabado en Youtube Pero que tú hablas con ella No, pero que yo he hablado contigo Tú vas a hablar y hablas Y yo grabo Pues Cuando yo estaba aquí sola Seguramente estará por ahí Cuando yo estaba aquí sola contigo Yo lo que hablamos Solo En serio Anda ya Ah Digo, está bien Ahora yo solo Hablo con ella ¿Qué le has dicho? ¿Qué te ha dicho? Decirle ¿Puedo ayudar? Ya está ¿Y de qué? Es que no entiendo Porque tú O sea Porque se preocupa por ti No, tío No me va a decir Que el vecino del quinto Lo veo desmotivado Mi amiga está desmotivada Si te puedo ayudar bien Si no, por nada Ya está Te queremos Ya está Es normal Yo no le iba a decir nada Pero yo Por culo Si te puedo ayudar Te ayudo Si te puedo ayudar Te ayudo Si no puedo Nada, pero Yo es que lo cuento todo No, claro La tinta Claro Es que yo vivía Mis amigos Le ponían los cuernos a las novias Y yo tenía que estar delante Por favor No se lo diga a mi novia No me metas a mí en el lío Quillo No Pero ya me dejaste Ya dije No, ahora lo digo todo No, lo digas No, que va Ahora os oro Y ya está Y se acabó No, yo No, no Que me parece bien Pero esto Aparece Bueno Yo he acabado No, si he acabado Ya he acabado Ahora Yo he acabado Gracias.